¡Suscríbete! Ustedes son amigas fuera del fútbol, que solo es en los 90 minutos que son rivales, y que después de ahí en la vida cotidiana muchas duermen en casas de otras, muchas salen a comer, salen al cine, y muchas se ven en la selección nacional. Buenas tardes. En el caso de Fabiana y Abigail, ellas están con Coronado, ustedes ascendieron más. En el caso suyo, usted sí fue la que ascendió a primera edición. En el caso de Abigail, ella jugaba en Zapriza. Daniela Contreras sí la recuerdo solo en Dimas, no sé si está en otro lado. Lo que tengo de recordarla siempre estaba en Dimas, escaso también. Está muy arenal también. Bueno, yo también estuve en arenal un tiempo, y eso es escaso. Si pueden hablar más duro, sería buenísimo. Ok. Vayamos comenzando para que la gente las conozca un poco más. Les voy a hacer una pregunta generalizada y cada uno va a responderla de su manera. ¿Cómo iniciaron en el fútbol cada uno de ustedes? Bueno, yo empecé en el colegio, bueno, en realidad en la escuela. Empecé con hombres, como casi todas. En el colegio, en el colegio, en el colegio, en el colegio, pero ya después me cambié de colegio. Entonces, ya no había colegio de Sampa 2000. Bueno, yo empecé en una academia, y después ya después de la academia, empecé con el colegio, con los hombres jugando. Después, ya como llegando a sexto año, sí, ya se formó un equipo en un club, después de sexto año. Grado. 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 En el fútbol, a partir de los seis años aproximadamente, igual como ella, yo me he indicado. Yo siempre, seguimos juntos, digamos. Entonces, yo empecé con él y ya... Yo, actualmente, estoy con Coronado. Bueno, en mi caso, desde que recuerdo, siempre he jugado. Inicié en una filial de Arenal de Colegio, paso acá a primera edición, en Arenal, y ahora aquí vendimos. Muy bien, este... ¿Usted? ¿Usted? 16. ¿Usted? 23. ¿20? 23. 23. No soy de nada mía. Este... Entonces, 17. Dicen, ok, ustedes tres tienen un... Estos son bien arrojeados. Solo estaban en Coronado y en Dimas. Sí, tengo en primera edición tres años. Yo un mes... ¿Usted... 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 Encuentro de la jornada... A ver, en la jornada uno, ¿usted debutó en... No. Sí, ya lleva un gol. Sí, ya lleva un gol. En el caso... Sí, ya... Ya la he escuchado bastante. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Sí. Se lo recuerdo bastante bien. Sí. 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 Se me hace la rodilla para atrás. Creo que estoy... Creo que lleva ahorita... En primera, sí. Sí. Y en el caso de los tres porteros, ¿no hace goles? Tiene que evitar los goles. Yo evito los goles. Yo evito los goles. ¿Esto es lateral? Sí, sí. ¿Ha hecho goles? Sí. Contra... ¿Eh? ¿Tiene que evitar el hip gebocinismo? Sí. Sí. Bueno, yo metí de goles ahí, pero yo antes era jugadora. Ah, mi primer gol como de este torneo Mi primer gol en primera edición Bueno, creo que fue Hasta yo me acuerdo de mi primer gol en segunda edición, digamos Este Confirmado, confirmado Sí, contra Liberia fue Contra Liberia Jugando con Jaremad No se acuerda cuál fue, pero fue contra Cartago Fue contra Cartago Fue contra Cartago, es lo único que sé Y usted llega desde hace poco Dos O sí Sí, en segunda edición y seguros ¿En tiro libre o...? No, fue en... Volante izquierdo ¿Por qué no había portera? Porque, bueno, yo soy muy bombeta Los... Desamparados No había portera Entonces yo... Yo me ofrecio Bueno, yo he pasado por todas las posiciones Me han puesto de central, de lateral Me han puesto de lateral Me han puesto de lateral El caso suyo Yo me he tomado Y yo me he tomado Me he tomado Y yo he tomado Y ya empecé Como... Una canción como central ¿Portera o no? No, portera no natación taekwondo a mi siempre me ha gustado de todos los depuerdos y en no 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 caballero 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 ¿Usted debutó en Arnalda? 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 Este, a mi me c***aron Pasó ese torneo en Disney Pasó ese torneo en Disney Nada más Después recibí una convocatoria Y después recibí una convocatoria Y después recibí una convocatoria Y después recibí un torneo de... Y creo que es el diseño Yo sueño, creo que es el sueño de cualquier jugador Pues no ha sido llamada No O sea, todos esos campeonatos En selección En clubes En clubes de ahí Sí Se me ha hecho Y Jugar Bueno, igual No, 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 no personal para llegar a mundiales así y ya digamos otro sueño que tengo bueno igual creo que salir afuera al extranjero el proyecto de Dimas es muy bueno, tiene todas las categorías del fútbol tienen fútbol plan el proyecto de Dimas es muy bueno, tiene todas las categorías del fútbol tienen fútbol plan hoy hice arroz y lo hice para vos Mr. Máximo y yo vamos a hacer arroz y lo vamos a hacer para vos arroz con pollo con atún un cazadito es Mr. Máximo arroz arroz Mr. Máximo 95% grano entero importado y distribuido por Maquila Lama es que si me tiene la mara aquí preocupamos Continuamos con nuestro programa con nuestras invitadas Ivanka Ayalan de Dimas Escazú Abigail Sancho de Coronado Daniela Corte de Dimas de Corte 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 Injuro Que es para poder O baches este año Esas dos cosas Solamente Después Así solo un entrenamiento Y así Gracias Como es Fabiana Solano Gracias 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 Y que intento como Pasar más Y hablo demasiado Siempre Bueno Yo también Soy una persona muy alegre Por lo tanto Siempre me paso bien ¿Qué es eso? Mi suerte No sé, sí Mi alegre Suerte Igual que Pavi Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por ver el video A nivel personal Pues es... Ahora parte de la... y si siento como... Gracias. 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 Thanks. Quería estudiar criminología, pero por situaciones de la vida, escogí algo. ¿Cuando se retiren de fútbol, qué piensas hacer? ¿Va a ejercer lo que va a estudiar en la universidad? Sí, lo más probable. Bueno, yo también espero verme en Estados, jugando para la universidad y yo espero estudiar en Sports Management. Y sí, también espero, si me va bien, en la carrera futbolística. No, igual, yo espero estar en Estados Unidos con una beca, con alguna universidad. ¿Va a seguir en conto? Sí, mi idea es terminar y combinar un poco y implementar un proyecto donde pueda ayudar a niñas a crecer. Gracias. 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 Gracias.